Me va, me va, me va, me va, me va Gran salsa concierto para cerrar el año Carlos Nuño, la grande de Madrid Interpretando sus grandes éxitos Y por Ecuador, Eri Conga Eri Conga Sábado 3 de diciembre, 20 horas en Cali, Salsoteca Que está ubicada en Panamá y Tomás Martínez Valor de las entradas, solo 20 dólares Con el auspicio de De Mujeres S.A. Shus Alvarito, L. Gilbert Importadora de zapatos y carteras Hilario Muñoz en el Centro Comercial Franco La Bahía, Secreto de Luna y Albo Fritar